Antes de comenzar el video vamos a mandar saludos a Gustavo Carranza que nos ve desde Honduras, a Oster House, a Ocapi Jirafa y Lucas Simoes, un abrazo a todos ustedes. Ya sea por desastre, crisis o simple olvido, existen lugares increíbles, fascinantes, que simplemente fueron abandonados. Lugares que vale la pena mencionar por su rara belleza y sobre todo por las enseñanzas que nos dejan. Esto es lo que no sabías de los lugares abandonados más increíbles del planeta. Durante 16 años este buque fue abandonado en las costas griegas, haciendo que su maquinaria quedara completamente inservible. En 1993 un millonario tailandés compró el buque para llevarlo y utilizarlo como un hotel flotante frente a Bangkok. Pero en su viaje de remolque hacia el lejano oriente, recordando que sus máquinas no servían, el SS América naufragó frente a la costa de las Islas Canarias. Y dos días después del naufragio, producto del oleaje se partió a la mitad, quedando así completamente inservible y finalmente olvidado. Actualmente solo quedan escombros, pero por mucho tiempo fue una atracción en aquel lugar de la costa atlántica. Ubicado al lado del Salto de Tequendama, una cascada natural de 156 metros de altura, se encuentra un viejo y fantasmagórico hotel abandonado. En 1928 el Hotel del Salto abrió las puertas al turismo nacional y extranjero de Colombia, aprovechando la belleza natural de dicha cascada. Sin embargo el río Bogotá, el principal afluente que alimenta este salto de agua, se fue contaminando, lo cual hizo que se perdiera el atractivo turístico del lugar y el hotel tuvo que cerrar en la década de los 90. Al final de la cascada se ubica el llamado Lago de los Muertos, un lugar preferido por los colombianos en la década de los 30 para suicidarse. La razón era que en aquel entonces suicidarse en esa cascada y caer en el Lago de los Muertos implicaba que el cuerpo jamás era recuperado, por lo que los deudos del fallecido no tenían que gastar nada en el sepelio. Para que usted se dé una idea, fue hasta 1941 que se pudo recuperar el primer cuerpo de uno de estos suicidas, razón por la cual muchos dicen, tanto la cascada, el lugar que los rodea y por supuesto el hotel, están repletos de fantasmas. Colmaskop era un poblado colonial construido en 1908, gracias al boom de los diamantes hallados en ese lugar, auge que sirvió para edificar una gran ciudad en tan solo dos años. Los diamantes se hallaban con facilidad en la región, lo que aprovecharon muchos exploradores, entre ellos bastantes alemanes, para levantar esta ciudad prácticamente en medio del desierto. Solamente durante la primera guerra mundial, se extrajeron mil kilos de diamante, pero casi de inmediato la producción cayó abruptamente, lo cual obligó a los pobladores de esta ciudad a abandonarla, a irse a otro lugar. Si bien se ha restaurado parte de la ciudad, Colmaskop es aún dominada por las arenas del desierto. Localizaron la prefectura de Nagasaki, la isla de Hashima alberga una de las ciudades abandonadas, más completas y grandes de nuestros tiempos. La isla fue comprada en 1890, por la empresa Mitsubishi, quien aprovechó los ricos yacimientos de carbón ubicados en la isla, material mineral muy escaso en Japón, para establecer ahí una ciudad, para albergar a sus trabajadores. La ciudad llegó a albergar a 6 mil trabajadores, con una densidad de población de 3 mil 460 habitantes por kilómetro cuadrado. Sin embargo, en 1974, la mina cerró, ya que dejó de ser productiva para la empresa, y a partir de entonces, toda la gente dejó la ciudad. Completamente deshabitada en la actualidad, Hashima es una de las ciudades, con el aspecto más fantasmagórico alrededor del mundo, y actualmente se requiere permiso del gobierno japonés, dueño de los terrenos, para visitar ese sitio. En la región de Kiev, se levanta la que en su momento fue la ciudad más segura, mejor planificada, y con gran proyección a futuro, en toda la Unión Soviética, Pripyat, en Ucrania. Pero el 26 de abril de 1986, el rector número 4 de la central nuclear de Chernobyl, explotó, lanzando una radiación 500 veces mayor, a la bomba de Hiroshima, en 1945. En tan solo 36 horas, la ciudad fue completamente evacuada, y quedó prácticamente detenida en el tiempo, ya que a sus habitantes se les mencionó, que solo serían evacuados de manera precautoria, por un lapso de 3 días, así que dejaron documentos, dejaron bienes, dejaron prácticamente todo detenido, tal cual. Entre las estructuras destaca, un juego mecánico oxidado, dentro de un parque de diversiones, una rueda de la fortuna, que habría de inaugurarse el 1 de mayo de 1986, 5 días después de la catástrofe, testigo de la ciudad, víctima del poder radioactivo del plutonio. Esto, es lo que no sabías, de los lugares más increíbles, y abandonados del mundo. Si te gustó el video, dale like, y cuéntaselo, a quien más confianza le tengas. No los abandones, suscríbete, queremos conocerte. Podemos ir en paz, nuestro video ha terminado. ¡Ey! ¡No te vayas! Quizá puedan interesarte estos videos. Y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales.